Víctor Hugo, Lilita Carrió y el archivo demoledor. En el marco de su dominguera bajada de línea, formidable archivo televisivo encontró anoche Víctor Hugo. Lilita Carrió me llenó de emoción una noche en la que, en esa soledad en la que se criticaba al grupo, ella dijo algo muy importante en la Cámara de Diputados. Buena parte de la clase política están abroquelados en torno al señor Mañeto defendiendo cada uno de los temas que se presentan, aunque puedan ser sospechados de ilegales, de corruptos y de tantas otras cosas más. Esto, por cierto, va por mi cuenta sin querer predisponer a nadie. Son expresiones de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados. Clarín lo sabe Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido, y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no sólo del Clarín y la Nación. Porque lo que no puede hacer un Parlamento es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. Porque eso nos torna indignos a nosotros. ¿Cuál es la razón para excluir a la Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Clarín lo sabe Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Es vergonzoso, señor Presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Sería injusta si ahora no denuncio en esta Cámara de Diputados el lobby escandaloso y vergonzoso con empleados de empresas circulando por cada uno de los despachos y llamando a cada uno de los lugares para ver cómo se presionaron. Este procedimiento era conocido. Esto hacen, ese lobby son capaces de hacer. Ahora les resulta más fácil porque llaman a los candidatos y van a la casa de Mañeto. Entonces no tienen que andar oficina por oficina porque ya tienen directamente la bajada de línea a cada uno de ellos. Nos acoplamos a la impecable lógica del charrúa y aportamos archivos de las distintas motivaciones para llorar que ha tenido Carrió a través del tiempo. El comisario Checolás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires del 76-79. Es decir, era el segundo general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí. Sí. Ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. Tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipula con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro. Y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese, cálmese. No, no, si yo estoy muy calvo. No mienta. Usted es mentiroso. Bravo, no mienta. No, yo ni... Ahora se me dio un corte. Acá vienen los docentes que usted... Vamos a enfrentarlo. Los docentes que usted hizo desaparecer. Los 91 tormentos que le han comprobado están acá, en este juicio. Acá está. Acá está como me torturaron. Acá está la comprobación. ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza, llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré. Lloré. Lloré por la vejación. Acá está. Acá está como me torturaron. Acá está la comprobación. Yo ayer lloré. Lloré. Lloré por la vejación. Detrás de las formas está el fondo. Y su inmenso ego ha alejado a Lilita de los valores que ayer defendía. Al asumir Kirchner estaba en las antípodas del diario La Nación, al que hoy defiende a ultranza. El diario La Nación destinaba a Kirchner el ataque más virudento que hubiera recibido un presidente antes de asumir. El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano, un hombre fuerte del matutino. En su nota afirmaba que, nada menos que en Estados Unidos, creían que Kirchner duraba en el poder solo un año. Creo que Kirchner tiene buenas intenciones. Si usted lee ese discurso, es muy parecido a muchos ejes de nuestro propio discurso. Grupo Clarini, tanto como La Nación, forman parte de la historia argentina. Lo mismo que La Nación lleva un siglo y medio. Sí, como pensadores también. Sol, la Argentina. Sol, la Argentina. Sol, la Argentina.